Estamos en Genaguacil, el por qué surge en esta jornada de repoblación, como lo hemos llamado, surge ante la creciente despoblación que hay en los últimos años, en este caso en el Valle del Genal, y desde ahí, con Genaguacil, con el Ayuntamiento, hemos decidido hacer un llamado a personas que estén interesadas en repoblar el valle, de alguna forma, para que exista un diálogo también, esta jornada tiene como propósito un diálogo entre las personas lugareñas, hemos invitado a varios ponentes que vienen a explicar un poco el contexto, tradiciones, sabiduría, nuevos repobladores de un tiempo a esta parte que vinieron, cómo fue su experiencia, que se establezca un diálogo entre las personas que quieren venir a repoblar y esas personas que están aquí en el pueblo, que llevan tiempo y que cuenten un poco cómo se desarrolla la vida aquí. Entonces, a través de ese diálogo, lo que pretendemos también ahora, en este fin de semana, es soñar un poquito en distintas líneas que están relacionadas con la agroecología, con el turismo sostenible, con la economía local, con el arte y la cultura y la educación. Entonces, como esas cinco grandes líneas, soñar un poco, pues a ver qué ideas traen de fuera, qué es lo que se puede hacer aquí y, bueno, esos serán un poquito unos siguientes pasos también, ver qué siguientes pasos se pueden dar a través del sueño y esto volcarlo de vuelta al ayuntamiento pues para ver qué línea o por dónde tiene sentido empezar. Está claro que la exuberancia y la gran cantidad de recursos naturales que tiene este valle, yo creo que es de las grandes cosas. Sí, una fauna, una flora como inmensa, entonces desde ahí, yo creo que es uno de los grandes puntos fuertes y toda la propia potencialidad. Con esta despoblación surge este movimiento de nuevos repobladores que quieren venir, que están huyendo de alguna forma de la ciudad y hay un montón de oportunidades que están por desarrollarse, como hay mucha potencialidad de emprendimiento. Bueno, desde el ayuntamiento, la verdad que estamos muy entusiasmados por esta jornada porque, bueno, vamos a conocer las características, las necesidades que tiene la gente que están aquí ahora en esta jornada y ver qué es lo que quieren, cuáles son sus ideas, sus proyectos, para poderlos plasmarlos aquí. Entonces, pues más que nada es eso, cumplimentar esas necesidades, esos proyectos y desde el ayuntamiento se podrá ayudar en la medida de lo posible, contando que somos un municipio muy pequeño, pero, bueno, también queremos dar un poco visión de, no solo General Guadalquí, sino que sea Valle del General. Líneas de futuro, bueno, hay un tema de mentalidad un poco emprendedora, ¿no? Incluso gente de aquí, ¿no? Porque hay muchas ideas y creo que esas ideas también se tienen que fomentar desde el mismo pueblo, ¿no? Desde los ciudadanos, los vecinos. Así que también era un poco tema de formación relacionado mucho con lo que tenemos aquí, ¿no? Que es turismo, es agricultura, ganadería, en fin.